Últimamente hemos probado varios dispositivos de TCL y sinceramente me gusta esta filosofía que tienen de crear productos accesibles pero muy completos. El día de hoy tenemos el TCL 20L, una propuesta para la gama media alta que estaremos conociendo el día de hoy por un precio muy accesible. Así que pues nada, empecemos con este video. Y bien, primero que nada, como siempre, hablemos del diseño. En este caso tenemos una línea bastante bonita, totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, ya que por su módulo de cámaras realmente será una propuesta diferente. Además de que tenemos un tono en verde esmeralda con un efecto de espejo que se ve increíble y que por supuesto va a llamar mucho la atención. Contamos con unas dimensiones de 166.2 x 76.9 x 9.1 milímetros y un peso de 199 gramos. Realmente tenemos unas excelentes dimensiones, va a ser súper práctico llevarlo en tu bolsillo y a cualquier lado. Dentro de lo más sobresaliente del diseño encontramos el sensor de huellas en el lateral derecho. Era una posición bastante cómoda, es rápido y preciso y por esta parte no tuve ningún problema. También en el lateral izquierdo tenemos un botón dedicado a Google Assistant, el cual es súper práctico y funcional. Y bien, si realmente quieres un dispositivo muy atractivo, muy bonito, pero que eso sí, atrape las huellas muchísimo, esta puede ser una interesante lección. Ahora pasemos con la pantalla, donde encontramos un panel LCD de 6,67 pulgadas con una relación de aspecto de 29 y una resolución Full HD Plus. Que a pesar de no ser la mejor del mercado ni de su segmento, la verdad es que se defiende bastante bien. También tendrás buenos colores, colores muy vivos y buenos ángulos de visión. Realmente será una pantalla que se va a disfrutar para todo el contenido multimedia y por supuesto también para redes sociales. Bien, ahora pasemos con un apartado muy importante, el corazón del equipo. Donde encontramos el procesador Snapdragon 662 Octa-Core con una GPU Adreno 610, 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Esto quiere decir que realmente el equipo vendrá muy bien optimizado tanto para juegos y aplicaciones. Y específicamente en juegos con un rendimiento más alto, con gráficos más elevados, el equipo se va a comportar muy bien. Y es que realmente el procesador en conjunto con la memoria RAM harán un excelente complemento para entregarte los mejores resultados. Así que bueno, realmente si quieres un equipo veloz, funcional, práctico y que realmente no te defraude con todos tus amigos en la parte gaming, esta puede ser una interesante lección. Por el software encontramos Android 11 bajo la capa de personalización de TCL UI. Que la verdad es súper rápida, práctica, no viene con mucho bloodware de TCL ni mucho menos. La verdad es que por esta parte me ha gustado mucho. Hablemos ahora de su batería. Donde encontramos 5000 mAh con carga rápida de 18W. Fácilmente te va a entregar dos días sin ningún problema. La verdad es que viene bien optimizada y será una de las mejores baterías del mercado, me atrevo a decirlo. Y realmente la carga no sea tan rápida como me hubiera gustado. Pero creo que la verdad se complementa bastante bien con el tiempo de uso que nos va a dar el equipo. Pero bueno, ahora pasemos con mi apartado favorito, las cámaras. Donde encontramos una configuración de cuatro lentes en la parte de atrás. Donde su cámara principal es de 48 megapíxeles con una apertura 2.0. El segundo lente es de 8 megapíxeles con una apertura 2.2 para el ultra gran angular. El tercer lente es de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo macro. Y finalmente el último lente de igual forma es de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo profundidad. Estas cámaras en conjunto te brindarán resultados más que aceptables. Verdaderamente sorprendente el nivel de detalle que tienen. Valores como la exposición, contraste, balance de blancos. Estarán muy bien equilibrados para brindarte buenos resultados fotográficos. Realmente todas estas configuraciones que tenemos de sus cámaras. Te permitirán tener un ambiente versátil que se pueda adaptar a diferentes condiciones. Así que bueno, realmente para una gama media creo que están más que bien. Ahora hablemos de su cámara frontal que es de 16 megapíxeles con una apertura 2.2. Tiene también diferentes modos como HDR y demás. La verdad es que será una cámara frontal muy completa con muy buena calidad. Digna para subir a redes sociales y por supuesto a tus historias de Instagram. Y bien, finalmente pasemos con el precio. Que es de nada más y nada menos que de $7,500 pesos mexicanos. Un costo entendible y que realmente no te duele pagarlo por todas las características que tiene. Posiblemente puedes pensar que hay otras opciones en el mercado con mejores características. Pero de verdad te vas a estar llevando seguridad en este equipo. Es verdaderamente bueno, optimizado, con buenas cámaras. Y creo que al final pagas realmente por lo que tiene este equipo. Así que pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas. ¿Lo comprarías o no? ¿Ya lo tienes? Todo, todo déjamelo aquí abajo. Y por supuesto no olvides ir a seguirme a todas mis redes sociales. Y bueno, realmente les recomiendo muchísimo este dispositivo. Creo que sin duda alguna es la mejor descripción de un teléfono de gama media. Esto verdaderamente es un teléfono de gama media. Así que pues nada, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.